La escuela de fútbol 16 de abril representará al Cañar en diferentes torneos en los que participará a nombre de la Federación Deportiva del Cañar. Se firmó un convenio para aquello. Hemos analizado la trayectoria del profesor Jenner Kirchby, sabemos que él estuvo jugando para el Barcelona, fue seleccionado del Ecuador, entonces su mismo nombre le permite hacerse cargo en este momento de las selecciones de acá del Cañar. En buena hora que Dios lo permita y que este proyecto tenga el éxito que estamos buscando, este proyecto va a ser firmado por el lapso de un año para poder nosotros en este tiempo hacer un análisis de todo lo que se va a vivenciar dentro del fútbol de la provincia. Así mismo se dio a conocer de que se trabaja paralelamente en una liga provincial de fútbol. Rolando Matute, administrador de Fede Cañar, nos comenta. Está buscando los vínculos y mezclar a todos los cantones de la provincia del Cañar. El mismo arrancará ya el próximo año en el que tendremos la participación de todos los siete cantones de la provincia, incluidos los cantones pequeños, Suscal, Tambo y Dere, que están muy emocionados con este proyecto y han confirmado ya la participación. La idea es generar una selección de fútbol de la provincia del Cañar con todos y cada uno de los cantones de la provincia. El representante de la escuela de fútbol manifiesta que la finalidad es masificar este deporte en la provincia, que en los últimos años se ha visto disminuido. Hemos visto la posibilidad y la oportunidad de vincularnos a la federación y así empezar un proceso más adecuado en las instalaciones adecuadas para los chicos, para que puedan dar mejores resultados y a futuro poder sacar muchachos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a jugar fútbol profesional. Esa es la idea principal de personal mía y también de federación, hacer masificación y continuar procesos deportivos en el deporte, en este caso el fútbol. Adujo además que se tiene un equipo femenino en el cual ya ha participado en los Juegos Nacionales de Medores con la Escuela de Fútbol 16 de Abril. Necesitamos apoyo en procesos deportivos, necesitamos apoyo en procesos deportivos con muchachos, con niños de 5 a 17 años. Nada, esa es la invitación a las distintas entidades privadas, públicas y los que puedan sumarse a este lindo proyecto que hemos emprendido con Federación conjuntamente. Agradecerles a ustedes por la oportunidad brindada y que aunemos esfuerzos para que simplemente nuestro deporte de fútbol salga adelante y tenga a futuro prospectos de nuestra ciudad, de nuestra provincia y podamos jugar fútbol profesional en nuestra provincia, con valores nuestros, propios de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza. Gracias por ver el video.